Si, 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 claro, aquí es donde ya valió el chetos, mi hijo no está, que bueno, ya no tengo que pagar manutención ni escuela ni nada, perfecto Hey que tal estamos gente, estamos aquí en un nuevo videito más, comenzando con una nueva aventura ¿Por qué? Porque vamos a empezar de nuevo el survival on rough desde cero, como quien dice, para, ¿cómo podría decirlo? Para irlo viendo de varias maneras con ustedes, para irlo viendo de varias maneras con ustedes y de esta manera, valga la redundancia, vean como es el proceso de ir creando o ir empezando en este juego Así que pues, sin nada más, vamos a comenzar, vamos a dar aquí en jugar, vamos a poner una nueva partida Empezar nueva partida, a ver, supervivencia, fuego amigo, bueno esto no lo voy a ver Tiempo de nublado, normal, 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 todo bien, perfecto, vamos a dar aquí en jugar Y pues, a ver, vamos a empezar, vamos a ver el video primero Aquí estamos como en un avión Aquí está mi morrillo, creo que sí, mi hijo Ahí como turbulencia Y ala, que una maldita turbina se rompe Levantate hijo de la chingada Ojo Ojo Plomazo A ver Sí, 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 sí Claro Aquí es donde ya valió el chetos, mi hijo no está Qué bueno, ya no tengo que pagar manutención y escuela, nada, perfecto Y aquí no morimos Ah, no es cierto, no morimos Voy a bajarle un poquito Bien Que aquí se está creando apenas la isla Bueno, la isla, es un pinche bloque Perfecto, aquí amanecemos Como Leonardo DiCaprio en el Titanic Bueno, en sí era Rose la que estaba arriba de la tabla, pero bueno Ya se nos fue Leonardo DiCaprio ¡Leonardo! Dice Parece que soy el único que sobrevivió al accidente de avión Afortunadamente tengo una balsa, un gancho y algo de comida ¿Cómo la consiguió? Ni idea Ni idea Dice Para expandir mi balsa necesito fabricar un martillo Así que enganchemos algunos recursos Claro Este no lo engancho Tampoco lo engancho Perfecto Dice Bueno Es hora de fabricar un martillo Vamos a fabricarlo Perfecto Y se van a ir desbloqueando las cosas al parecer Dice Está listo Es hora de expandir mi balsa Pero necesito madera Enganchemos Más tablas A ver Agarramos este Ahí nos da como la experiencia Al principio se sube muy rápido Muy rápido de nivel al parecer Este A ver tú Te agarramos Perfecto Creo que lo que necesitamos es agarrar esas madres A ver Hace mucho que no pescaba esto así Vamos Agarramos madera Este No sé si ya está el modo Como te digo Ya es libre O me va a seguir dando el tutorial Ah me dice Ahí está Dice Ahora tengo que fabricar cuatro cuerdas más Para finalmente expandir mi balsa Aquí es como que te están enseñando ¿No? Para construir Algo necesito Tener el martillo en la mano Perfecto Ponemos el martillo Dice bien hecho Parece que simán Vamos a poner este Y ponemos el siguiente Perfecto Vale Tengo algunas botellas de agua Pero estoy satisfecho Si Pero antes no estaba este tutorial Supongo que aquí lo metieron Por el simple hecho de que Pues mucha gente Lo mismo que Yo entré Esto antes no estaba el tutorial ¿Verdad? A ver Este lo vamos a poner aquí En una esquinita Que no Perdón En una esquinita que no estorbe La vamos a voltear Y Ahí Ahí va Ahí Perfecto Listo Ahora necesitamos un cubo Bla 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 Que sí Que sí Que sí Que sí Cómo me salto el maldito tutorial Simón Simón A ver Este Pon la taza en el separador Simón Simón A ver Aquí Ese la ponemos aquí Ahora puedo empezar a hacer agua Agarramos Y la insertamos Ahora necesitamos insertarle madera Como es de su brevedad Ahí va Ahí va A ver Ven, ven, ven ¿A dónde vas? Ahí se me fue Bueno, ni modo Dice Espera que Simón Que Simón Que Simón Ya sé que tengo agua Sí, sí, sí Engancha materiales para construir una fogata Hermano Me quiero saltar el tutorial Esto Si lo ve alguien De los creadores Que no creo Obviamente Tenemos que quitar el Bueno, tiene que haber una opción De quitar el maldito tutorial Porque Pues bueno A ver Vamos a empezar Enganchamos Perfecto Soy Dios A ver A ver Esa le tengo que dar Ah, no, le de Está muy lejos Mira, aquí viene un cacho de tela Arapos Vamos a agarrar ese barril Ah, perfecto Vení, 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 vení Vamos a crear una fogata Ya de una vez Este La fogata, la fogata, la fogata Es esta, ¿no? Construimos No A ver Este la vamos a poner también en una esquinita Y que no estorbe para nada Perfecto Ahora lo que vamos a hacer Vamos a A fabricar una caña de pescar ¿Para qué? Pues para pescar ¿Para qué? Ah, pero primero tengo que Desbloquear Sí, 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 sí Aunque creo que también se pueden agarrar peces Nada más así agarrando agua De repente No se te sale Mira Vamos a esperar Vamos a esperar A que A subir de nivel Así que Agarramos esa Vamos a pescar por mientras Nada más Pescamos Ah, así le di al parecer Y Ahí va Perfecto Ya nada más por pescar Te dan mucha experiencia A ver Agarramos este Agarramos ese Y las cajas creo que son las que más dan Así que ven Gracias Ahí va Ahí va Ahí está Perfecto Yo creo que lo que voy a Primero a ocupar Son los tablones estos que Que te ayudan A recolectar Los barriles Sin tener que estarlos pescando Y Perfecto Perfecto Oh, lo tomamos Perfecto A ver Ahora sigue ese Toma perro Se ve como que no le da Pero Como que sí le da A ver Ahora sí Bueno, no También no puedo O sí Ah, sí Mira si podía Fabricamos la caña de pescar Perfecto A ver Vamos a pescar uno Ya nada más para Eh, no Vamos, vamos, vamos Un pez Tengo una lombricilla ahí Perfecto, perfecto, perfecto Y Ay Vete para allá Para acá Ay, cazamos Perfecto Ahora Para cocinar los peces Lo ponemos aquí arribita Y Sacamos las tablas Que hemos estado Recolectando Perfecto Y Perfecto Perfecto Lo primero que quiero hacer Es Empezar a Expandirme Así agarramos este Ahí va Ah, mira Ahí salió ya El tiburón este A ver A ver Ahora Vamos a Cazar allá Perfecto Ven, ven, ven Ven, ven Nene Qué buena Qué buena Qué buena Ahora Vamos a tomar ese Perfecto Que en sí no le da Pero bueno Tiene como Un magnetismo Vientos Vientos Ah, sí Necesito hacerme una lanza Ya Porque de hecho El pinche tiburón Esta no lo mata Pero sí lo espanta ¿Sabes? Así que Perfecto Agarramos este Este lo agarramos Este con la manita Y a ver Ven, ven, ven Si no me caigo Ven, ven, ven Vientos Ahora Tú Ven Perfecto Ahí va Ahí, ahí está el pescado De hecho Saben Ahí les va Un de este truco Que tal vez no sepan Pez Son los peces Que todavía están allá ¿Verdad? Nadando Eso me lo dijeron En la escuela Hace muchísimo tiempo Y Pez Pues si muchos dicen Ah, era un pescado No, no es un pescado Es un pez Cuando ya lo tenemos aquí En la caña de pescar Ya es un pescado Sí, sí me entienden ¿No? O sea Vamos a seguir Buenas Señor Por favor Tengo dos tablas No se las voy a comer Ahora a ver Principalmente Me voy a crear un cofre Un cofrecito Bueno A ver Bueno Sí, es iniciando ¿No? Así que Lo voy a poner Aquí Perfecto Ahora lo abrimos Y aquí vamos a empezar A poner la tierra Que las semillas Que esto Que más Que más Que más Que más Que la papa Perfecto Ahora La otra cosa Que quiero hacer Es Aquí La hacha Ahorita no quiero El hacha Ahorita no quiero Ser expandirme Expandirme Como todo buen Colonizador Nacimos para expandirnos A ver Este 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 Y ahorita ya no tengo nada Es que cuesta mucho De primero Pero bueno A ver Vamos a subir Las tablas Bueno Las tablas Las vamos a dejar abajo El cubo arriba Este arriba Perfecto Perfecto Y Sacamos este A ver Vamos a A ver El gancho Perfecto Y Ya está Ahora el otro Perfecto Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Pues vamos a pescarle Así un buen rato Y hasta que tengamos Suficientes materiales A ver Ahora si que ya he recolectado Un poquito más De materiales Este Voy a empezar A crear Ya su vitamina Nivel Así que Vamos a agarrar este Perfecto Y ahora A ver Vamos a agarrar este Bien Es que no dejan de llegar Entonces quiero agarrarlos todos Bueno Primero Este Aparte de expandirnos Lo que quiero empezar a hacer Es el Una cama ¿Por qué? Porque nos va a servir Pero bueno A ver Sinceramente No sé No sé O lo expando más O eso Porque pues Claro Obviamente A ver A ver Vamos a pensar las cosas Yo creo que voy a empezar A crear un cuarto ¿No? A ver Vamos a crear Este Una Dos Tres Perfecto Aquí Mi cuarto Es que mira ¿Sabes por qué? A ver Necesito tener una raíz Así A ver Vamos a ver Este Ajá Y luego para acá Para acá Acá Una A ver Una Dos Y la de allá Perfecto Ah Entonces tengo que crear más cuerda Creamos otras doce cuerdas A ver Ajá Creo que sí se ajusta A ver Vamos a ver Creamos A ver Construimos este Este Y ya está Nos quedamos en martillo A ver Este Blah Blah Vamos a crear otro martillo Perfecto Y luego ya le damos aquí En construir la última Perfecto Ahora No sé que me pida para las paredes Que me va a pedir Este Cuerda Hermano Más Cuerda Nos pide muchísima cuerda La cuerda tardó bien harto En recolectar materiales A ver O sea Ya tenemos Ya tenemos Un poquito más Así que vamos a crear cuerda Bueno Primero vamos a hacer la cama Porque ya se está haciendo de noche Y no quiero que sea de noche Ahí está Perfecto A ver No no quiero los comerciales la vamos a poner aquí para que para alcanzar a tapar sí 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 y ahora dormimos es la cosa de una manera bien rara pero bueno hola como creo que está amaneciendo bueno si no pues ya lo cambiaré ahora vamos a crear más cuerda son seis perfecto y vamos a poner a ver 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 una pecera no obviamente no vamos a crear este y dirán oye güey pero para qué sirve este sí y yo les diré calma o calma o quieto bien el tiburón a hijo de la chingada y muérete perro ay pégale pendejo se va a llevar mi tabla se va a llevar mi tabla no no se la llevó perfecto perfecto a ver perfecto ya lo tenemos ahora abrimos este y sacamos la tierra la papa la papa la papa no me gusta cocinarla porque porque hagan de cuenta que vamos a recorrectar este porque han de cuenta que para la papa vamos a comer primero este que para la papa como que te deshidrata como que si te nutre pero te deshidrata y es una desventaja enorme que le veo a la papa así que pues de modo no sé para qué todavía sirven las botellas vacías supongo que se llenarán después pero bueno vamos a sembrar dime que esto es lechuga acabó y eso es lechuga sabes a ver dónde está la lechuga digo dónde están las semillas vamos a tener que dormir otra vez a no me ha dado acá están las semillas a ver vamos a dormir primero vivimos en la cama más incómoda del mundo perfecto a ver lo plano que es o sea bueno está bien ahora subimos las cuerdas subimos la tierra esto que es zanahoria no quiero zanahoria repollo si es repollo sembramos el repollo perfecto ahora sí ya van a estar claro que todavía no van a estar le tenemos que echar agua porque le tenemos que echar agua porque el agua es vida ahora agarramos un poquito de agua perfecto bien a ver si pescamos un pez bien y bien ya con eso van a ir creciendo las plantitas están muy lejos no no quiero no quiero pescar ahora vamos a agarrar ese bien gracias 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 ahora vamos a agarrar a de que ahí está ahí va ahí va ahí va perfecto ahora vamos a agarrar de que me caigo sube pendejo bien gracias uy ahí estaba el wey me quiere me quiere me quiere morder la nalga hijo de la chingada tan cachondo vamos a agarrar este bien ahora este y pues ya nos esperamos a los demás a ver solamente estoy esperando a que me den las lechujitas o que crezcan un poquito más para echarle más agua ahora lo que quiero crear principalmente son cuerdas no si obviamente tengo que crear muchas cuerdas porque es mucho material de hecho voy a ver si viene el barquero para para ver si de una vez lo podemos comprar levantarle con la manita así hey wey venga aunque no me coste ahorita ahorita aunque no me coste ahorita vender nada de materiales porque ocupo de todo completamente de todo así vea un pinche calzón mojado lo tengo que agarrar porque porque pues no tengo calzones entonces tengo que ponerme las pilas en cuanto a recursos aquí me va a saltar otra vez a ver como que es un bug uy si vieron como que la tabla empezó a volar a ver perfecto agarramos este y agarramos este perfecto por cierto un saludo a todos aquellos que han comentado los videos y que les han estado gustando bastante espero que de esta manera siga si no pues los bloqueo no 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 se crea no pues muchas gracias a todos por el apoyo antes que nada y por ver este video no olviden suscribirse y activar la campanita ya lo estoy dando como si me fuera ah como se dice como si me fuera a ya ir no despidiendo no pero este episodio yo creo que es un poco rápido mas que nada porque nada mas estamos como quien dice empezando pero miren eh ya que tanto y tan poquito tiempo miren todo lo que llevamos miren este este que no lo tiene este no lo tiene a ver ya esta este ya vamos a ir esperando que me de la plantita para echarle mas agua y pues vamos a empezar a construir primero hacemos que nada las 19 cuerdas que podamos abrimos esta madre si mon que no quiero este vamos a crear esta madre nos pide perfecto a ver ponemos esta aqui de hecho ahorita van a ver porque lo decidí construir de esta manera porque van a decir ah es que se ve bien feo me vale madre que se vea feo mi hijo es mi casa mira vela vela no te gusta como no te va a gustar hijo de la rayuela osea yo me caí en un cuadrito me caí en un cuadrito y mira todo lo que llevo ya tengo repollo ya tengo esto ya tengo un cofre tengo esto que no se de donde rayos podría haber sacado el metal pero mira aquí tengo esto y de hecho sabes que de hecho de donde vienen osea yo me quedo pensando no de donde cabajos vienen tantas cajas osea alguien por alla es una fabrica de cajas que no se desechan desechan todo lo que ya no le sirve y viene para aca porque mira cuanta contaminacion el pobre tiburon no se traga una caja y no se atragantado por eso pero de hecho si se atraganta ahi me sirve para que ya no me mate pero esta bien de todas maneras yo quiero cuidar el medio ambiente a ver ahora si lo que quiero crear mmm mamam mamam es este si pero que es esto ah esto no esto nada mas es una rampa no 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 quiero crear eso quiero crear un techo asi porque un techo no te mojes ah mira esto es un nivel perfecto ahi esta ya cuando eh viene barquero viene barquero a ver ya cuando ya cuando este como puedo asi decirlo ya este este lloviendo ya voy a estar aqui refugiado guay yo siempre osea no se si sea a mi porque me he dado cuenta que a muchos hombres como que nuestro sueño es tambien como eso de tipo de supervivencia al desnudo no estar asi llegar a un sitio y empezar de cero y estar en en una tipo ladito donde no te caiga la lluvia pero por ti a ver yo creo que no puedo tal vez estoy loco tal vez estoy loco pero eso no quiere decir que a muchos de ustedes no no quieran eso no de ay quiero tambien yo obviamente sera bien triste estar solo pero creo que no le voy a poder hablar a ver un momento eh eh por aca infeliz no me estas viendo eh infeliz a poco no esta viendo aqui un barco en medio de la nada no lo voy a matar lo voy a matar bueno es lo que les digo eh no se a mi se me hace como que una de las experiencias que se me dan bien chidas no estar en un tipo bosque osea estar en un bosque solo estar bien feo pero este ya yendo con osea con un amigo y decir ah supervivencia al desnudo bueno a mi no se que tienen los malditos videos estos de los señores que construyen que hacen como hoyos en el suelo y de ahi construyen como una casa y todo ese rollo o de los niños ahi ya se puso de los niños este que se han puesto a cocinar desde cero no que encuentran por ejemplo bueno también hacen un poquito de trampa porque se ve de que de que por ejemplo es son es cocina primitiva no me acuerdo como se llama pero algo asi se llama de que agarran no se se encuentran un pollo y lo empiezan a a cocinar desde cero que le echan tablitas van a recolectar tablitas que hacen no se como hacen el fuego al final pero pues ya ya de repente aparece el fuego sabes obviamente pues ahi le meten un poquito de de trampilla mira ya podemos hacer un ancho ahorita le voy a decir para que sirve entonces hacen como trampilla pero a mi mente le tienen un montón esos videos de locuro osea dijo guay como quisiera estar en época primitiva y tragarme un pollo de esa manera la manera que lo cocinan pero bueno otro tema a ver otra vez aquí se buguea que tiene un bug y luego vamos por ese barril nada no le di entonces lo que yo digo ya te puesto que a muchos hombres les ha de entre bueno no digo que nada mas hombres pero digo porque los hombres son mas pinches locos por eso hay mas como se dice mas eh viudas que viudos pero bueno es otro tema también es otro tema es otro tema entonces eh entonces yo tengo como como ese ese fetiche raro ¿no? de decir ay yo quiero ser un náfrago no se obviamente también que me caigan cajas infinitas ¿no? porque si no como caragos voy a sobrevivir pero bueno a ver vamos a agarrar este bien perfecto a ver ahora si que iba a hacer eh ni idea ah pero ya tengo mas para construir mira este ahi le va ah de hecho no puedo creo que no puedo llamar al barquero por esa misma razón porque van a decir el tiburón otra vez hijo de la chingada tu culo de a toques muérete perro muérete porque le gusta tragar tablas porque no entiendo osea a ver osea ah no bueno si lo vemos de otra manera obviamente quiere destruir la tabla para que yo caiga al mar pero si caiga al mar de todas maneras no viene tan rápido por mi mira vamos a hacer la prueba por el público ah ah eh 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 me marca que hay un barco ese barco que es ese es el barco que me decían no o que me decían obviamente mira ese es el titanic no yo soy rose no mame don haz de cuenta que rose así vivió no eh no osea obviamente no vivió de broma esto pero yo osea imagínense que hubiera pasado de esta manera eh no mame el esta madre que pedo osea ese barquito no recuerdo que significaba pero bueno ahi esta y no voy a ir hasta alla porque pues obviamente aqui hay un maldito tiburon aunque me encantaria ir a ver que es que es eso creo que ahi va a estar mucho tiempo asi que no le tomo tanta importancia y empezamos a construir esta madrata lanchor no lo tengo que hacer aqui no? aqui ah necesito cuerda vamos a crear la cuerda perfecto y ahora creamos el lanchor van a decir ah para que quieres lanchor? pues tranquilo hay muchas preguntas como ah primero que lo explique ahi te va el lanchor se va a ocupar para hacer este ah para que tranquilo de verdad te explico ahorita te explico este va a servir mira ah pero ve le damos aqui boom es un ancla obviamente es como para que no se mueva y para poder hablarle al barquero y que venga porque si no se supone que nuestra balsa esta en constante movimiento ya con ese ya se queda quieta en un solo lado de hecho si podemos ver si nos quedamos asi se mueven las tablas si we shan perfecto a ver agarramos este barril perfecto era totalmente necesario el barquito ese se esta acercando ¿no? no 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 puedo percibir su movimiento pero a ver ahora que vamos a hacer vamos vamos a crear este ah para que este lo vamos a hacer eh principalmente vamos a dar la vueltita aqui eh es perfecto ahora vamos a agarrar este perfecto perfecto y vamos a agarrar esta cajita de aca y vamos a venir por el otro barril este perfecto este sirve para rellenarlo de agua conforme de hecho necesito tomar agua me voy a morir vamos a tomarnos todas las botellas primero tomamos agua bien y tomamos más agua perfecto a ver bien ya no voy a tomar agua porque ya van ya están mis repollos si miren desde los repollos lo que tienen les recomiendo mucho eh hacer repollos ¿porque? porque los repollos lo que tienen que te dan 15% de comida y 15% de agua entonces ya no tienes que estar haciendo botellitas y todo eso ya obviamente estamos hablando pues de que tengan muchas no se muchos cultivos o no se pero bueno a ver eh que iba a hacer iba a agarrar este de hecho voy a necesitar vamos a bajar la madera ahí esta la ponemos le ponemos la madera y la empezamos a llenar un poquito nada mas para que este y aquí le echamos perfecto 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 mira 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 ahora vamos a tomar otra vez el pollo creo que estos son zanahorias si y los repollos y las son estas vamos a poner aquí 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 aunque no tenemos suficientes con el tiempo pues si nos va a ir dando ya suficientes vamos a ir rellenándolos ya vamos a continuar ahi va muy bien y el ultimo aquí ya esta ya esta ahora que vamos a hacer nada ya nos vamos a despedir gente este va a ser el primer episodio a ver activo la camara esta esta y ahora vamonos para aca y mira mira que miniatura vamos a cambiarle del de este a ver como les gusta asi no mira nada mas asi no asi no asi no asi no asi no asi asi mira mira venga esto bueno gente espero que les haya gustado este primer episodio este primer episodio que tenemos aquí de survival on raft y ya estaremos continuando subiendo los demás y si se fijan que tanto avanzamos en un solo episodio asi que pues nada gente espero que les haya gustado muchisimo no olviden suscribirse darle like y compartir este video con amigos de ustedes que quieran que los veas quitamos los anuncios y si tienen alguna duda cualquier cosa escríbanme aqui en los comentarios ya lo estaré leyendo y tal vez aparezcan en los siguientes eh videos que suba y pues nada mas ah y si quieren también que los salude pues también digan el país en el que desde el que beben esto y pues empezando esto como tipo una guia basica desde cero asi que pues gente guia y serie que mas quieres que mas quieres bye bye es momento de comenzar esta persecución aquí si no razonas es por esa percepción ya lo dije en mi canción ya lo dije en mi oración no te pongas a llorar por esa comunicación que desilusión que maldita decepción esa amistad barata y ese falso corazón que no fueron reales en ninguna ocasión si su mentira fueran bloque que ya te